El Salmo 62 es el texto, la porción bíblica que vamos a comentar hoy con nuestro amigo Willy López aquí en Solidaria Televisión, en Radio Solidaria. Es un placer estar con vosotros. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Pues la verdad es que bien, la verdad es que bien. Aquí está hablando algunas cosillas que nos parecen alucinantes. Al mal tiempo, buena cara, ¿no? Bueno, mal de muchos, consuelo de tontos. No sé yo cuál de los dos refranes se aplica mejor aquí, ¿no? Hazte el muerto. Hazte el muerto que pase de tontos. Da igual por ocupar, seguro que por ocupar suelo público te denuncian igual. Sí, o más, hay que pasar por caja. Estamos en un mundo que funciona con dinero y el dinero hay que ingrasar, ingrasa toda la maquinaria de este mundo. Toda esta situación, la verdad es que le viene muy bien al Salmo 62, ¿verdad? Para quien nos escucha, yo lo he titulado No resbalaré. Muy bien, muy bien. Sí, es verdad que algunas traducciones ponen Dios el único refugio, pero tú le has dado un poco el toque de... Sí, porque es lo que se repite dos veces. Yo creo que cuando se repite dos veces algo, pues el salmista quiere hacernos entender, porque resbalar y caerse no es lo mismo. Entonces no dice caeré, resbalar. Resbalar es deslizarse hacia. Eso es resbalar, ¿no? Entonces, en este caso, el ejemplo más claro siempre está en Lot, cuando instaló sus tiendas cerca de Sodoma y Gomorra, en el valle, ¿verdad? Y dice, dice literalmente, en el hebreo, ¿verdad? Se fue deslizando. Se fue deslizando hasta que vivió en Sodoma y Gomorra, lógicamente. Entonces, es muy interesante, porque deslizar y resbalar es lo mismo. Bueno, deslizar es más un acto más voluntario. Resbalar a veces no conlleva un acto voluntario, pero sí una situación de que te vas, ¿no? Yo que he hecho mucha montaña, siempre una de las cosas que más temíamos, bueno, lo que más temíamos era caernos, lógicamente, pero una de las cosas que más temíamos era resbalarnos, sobre todo cuando hacíamos invierno y hacíamos hielo, porque una vez que empiezas a resbalar, no sabes cuándo vas a parar. Y eso es un problema serio, esa sensación de descontrol, de no controlar la situación. O sea, me voy resbalando, resbalando, bueno, llevábamos crampones, llevábamos piolet, llevábamos de todo, con lo cual podíamos controlar un poco el resbalón, pero esa sensación de que, ¿dónde voy, no? Y es un poco lo que el salmista está diciendo, porque además lo menciona dos veces. Entonces, en la primera ocasión, en el verso 2, dice, no resbalaré mucho, o sea, como diciendo, ¿eh? Hay dos opciones, y en el siguiente, y en el versículos más abajo, ya dice, no resbalaré. O sea, ¿qué quiere decir un poco? El estado de ánimo del salmista estaba cambiando un poco. No resbalaré mucho significa, bueno, puedo deslizarme un poco, pero no mucho, ¿no? Sí, no tanto como para caer, ¿no? Porque al final, claro, todos tenemos que luchar contra nuestra propia naturaleza, ¿no? Y tenemos esa lucha, ¿no? Entonces, cuando estás en suelo firme, puedes también hacer amago, a veces pierdes un poco el equilibrio, pero qué bueno que tener el apoyo, ¿no? O sea, me resbalo, pero tengo donde asirme, ¿no? La palabra asir, tal vez es una palabra bonita en la Biblia, ¿no? Que ya no se usa. El asidero, ¿no? El asidero, sí. Se usan asas, pero... El asadero, no. El asadero, yo estoy más con él. Pero, bueno, oye, ayer ayudé a mi abuelita, a mi abuela, tiene 97 años, a levantarse del sofá, y tuve que hacer de asidero yo, ¿no? Tuve que sujetarla para poder acompañarla al baño, y entonces ella suele llevar el andador, el andadorcito. Pero en aquel caso, en ese momento, yo hice de andador, ¿no? Y ella tiene pocas fuerzas en las piernas, entonces podía perder un poco el equilibrio, pero en este caso, pues un tío de 100 kilos como yo, pues hacía de buena base, buen asidero, buen anclaje. Buen anclaje. Pero fíjate, es increíble porque el resbalar tiene que ver con el calzado. Y el calzado es una de las partes de la armadura de Dios. Dice, concretamente lo llama el apresto del Evangelio, ¿verdad? Y dice que el Evangelio que traemos es el Evangelio de paz, aunque a veces sea muy difícil, ¿verdad? A veces nos dan ganas de decir, Señor, te lo llevas o te lo mando. Pero el apresto era algo muy curioso. Luego aquí, posteriormente, a la sociedad más moderna, el apresto ha pasado como aquel líquido que se usaba antes de planchar para los cuellos de las camisas y los puños de las camisas es almidón, pero se llamaba también apresto. Entonces se espolvoreaba un poco y con el calor se pasaba y lo que hacía es que endurecía el cuello o endurecía los puños de las camisas. Eso es el apresto más moderno. En aquel entonces era un tipo de calzado que era la típica sandalia romana de combate, pero que añadía un componente especial y era una especie de cuchillas, de hierro, no cuchillas en el sentido cortante, sino cuchillas, ¿para qué? Para no resbalar en el combate. Porque un resbalón en el combate podría significar... Tu muerte. Tu muerte, exponer tu eso. Entonces los romanos tenían mucha ventaja en el combate porque la mayoría de los ejércitos contrarios no tenían esto, tenían suela lisa, con lo cual cuando era una pelea en otoño, invierno, en primavera, en época de lluvia, pues corrías el riesgo de resbalar. Y si resbalabas te exponías, porque ese es el gran problema de los resbalones, que te exponen. Entonces, no, 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 yo no hemos llegado... He flirteado con una mujer, he flirteado con un hombre, pero no hemos llegado a nada. Pero te has dado un resbalón de cuidado. Te has dado un resbalón de cuidado. ¿Y por qué? Porque el resbalón en sí compromete tu integridad. Y esto es lo importante. Y esto es un poco lo que pasaba. Por eso es que tenían tanta ventaja los romanos. Hoy en día, todos los zapatos, las botas que se utilizan para jugar especialmente béisbol, llevan ese tipo de cuchillas. Ahí se entiende muy bien. ¿Los tacos de fútbol, por ejemplo? Los tacos en el fútbol, que son lo que pasa que como en el béisbol hay que golpear la bola y salir muy rápido, lo que necesitas es... Sería muy parecido a la ayuda que hacen los atletas en 100 metros lisos, esos tacos de salida, ¿no? Pues esto es igual para poder... Y eso es lo que te ayuda a no resbalar y, por lo tanto, a no exponerte. Entonces, el salmista que dice al principio, dice, bueno, no me expongo... Puedo resbalar, pero a ver si no me expongo mucho, ¿no? En el siguiente versículo, donde lo vuelvo a mencionar, dice... Mira, ya no, está clarísimo. No resbalaré. Pero, sin embargo, nos fijamos en una cosa muy interesante. Tanto en ese versículo como en el siguiente, el planteamiento de salmista es el mismo. O sea, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres todo para mí. O sea, eso no varía. Lo que varía es mi actitud. Es decir, en unas no resbalaré mucho y en otras no resbalaré. Es decir, Dios se mantiene firme, se mantiene como la roca, que hemos hablado muchas veces aquí, pero lo que tiene que cambiar es mi actitud, ¿no? También habla un poco del progreso, ¿no? El famoso progreso del perrino, ¿no? O sea, el cristiano, el hijo de Dios, tiene que progresar, tiene que avanzar. Yo creo que el agua estancada, no mueve molino, ¿no? O sea, nosotros, yo creo que la vida de fe tiene que ser en ascenso hasta que el día es perfecto, dice la palabra de Dios. O sea, que tenemos que caminar hacia esa imagen perfecta que es Jesucristo, ¿no? Eso es claramente inalcanzable para el ser humano, pero en esa fe de que progreso hacia esa imagen que el Señor ha proyectado sobre nosotros, ¿no? Y como decía la canción, que hoy dice el verso, es cara a cara, ¿no? Claro. Mirando al Señor, fuimos transformados. Qué bonita es la imagen de alguien que progresa. Dice, oye, ahora quizás no estoy en mi mejor momento, pero yo voy a seguir adelante, confío en el Señor, es la roca de mi salvación y llegará el día en el que no resbalaré. Sí, o sea, tenemos que tener cuidado. El agua estancada en poco tiempo no sirve para nada, provoca enfermedades y da mal olor. Y eso a veces es lo que nos pasa a muchos cristianos. Que decimos, ya hemos llegado aquí, nos estancamos, ¿verdad? Y por eso la palabra de Dios nos dice en varios sitios, ¿verdad? En tu interior correrán ríos de agua viva. El agua viva es todo lo contrario al agua estancada. Es decir, es agua que corre, es agua que brota, es agua que influye y que fluye de la roca. O sea, lo más puro que hay. No hay eso casi todo el mundo que... Y mineral, además, ¿no? Sí, no, no, porque está totalmente pura. Es decir, me supongo que el canal de Isabel II no lo daría por bueno, pero la realidad es que sí, pero tenemos que tener cuidado de no estancarnos. Porque cuando nos estancamos, pues sí, se forma una especie de piscina. Ahí podemos estar tumbaditos, bien, pasándolo bien, pasando el tiempo. Pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros es siempre que avancemos. Por eso Pablo dice hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Esto es Cristo Jesús, ¿no? Entonces nos dice, estamos en un proceso. Unos alcanzan la perfección, la estatura del varón perfecto. Yo creo que la alcanzaremos en el cielo. Pero podemos estar muy cerca en la tierra. Es decir, ¿por qué? Porque, lógicamente, si tú te pones una meta inalcanzable, pues no merece la pena pelear por ella. ¿Para qué? Pero sí estar muy cerca. Ahora, ¿por qué vamos a estar en el cielo? Porque, lógicamente, hay cosas que ya no van a estar con nosotros. El orgullo, la vanagloria, la avaricia, la envidia, la mentira. Que mientras aquí, sí van a estar. Nos afectarán menos, nos afectarán más. Pero están aquí. Entonces, quiero decir, siempre la lucha está ahí. Cuando estemos en el cielo, ya la lucha habrá terminado, habrá acabado. Y, por lo tanto, sí podremos decir, estamos alcanzando la estatura del varón perfecto. Y esto, yo creo que es muy importante. El pueblo judío siempre ha tenido mucho cuidado con la idea de alcanzar. Entonces, naces, te circuncidan. Entras un poco en el pueblo judío, asistes a la sinagoga, aprendes. Luego, pasas a cierta edad, 12 años o a veces más, menos, haces el barnizpá. ¿Verdad? Y, en tiempos de Jesús, sobre todo, cuando se cumplía 30 años, se hacía la huiostexia. Es decir, la mayoría de edad para los negocios también. Y no sé cómo lo llevan ahora los judíos en este tema, si lo siguen manteniendo. Sé que lo del barnizpá sí, sé que la circuncisión sí. Es decir, ¿qué nos está diciendo el pueblo judío? Que tenemos siempre que ir caminando, que hay cosas más adelante, que hay que ir progresando, ¿no? Entonces, ¿a dónde vas a llegar tú? Pues igual llegas al barnizpá y dices, pues aquí me quedo, ya para que voy a ir más lejos, aquí estoy bien. Ya me sé la Torá, ya puedo declamar ese trozo de la Torá concreta, ya puedo. Pero tal vez tenemos que llegar al punto de decir, en los negocios de mi padre estoy. Eso quiere decir que, curioso que Jesús, a los 30 años, cuando sube del Jordán, se oye una voz al padre diciendo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esto es lo mismo que se dice cuando se celebran estas ceremonias concretas, ¿verdad? Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es decir, a partir de ahora, mis negocios los puede llevar él sin ningún problema. Y es lo que el padre delegó en Jesús. Le dijo, hola, ahí tienes los negocios. Y dice, yo en los negocios de mi padre trabajo. Y qué bueno, ¿no? Que podamos decir eso, que no defendemos un reino personal, no defendemos nuestros propios intereses, sino que defendemos al que representamos o deberíamos representar. Claro. Somos embajadores, a palabra mucho de representamos a Dios en la tierra, y claro, debemos de trabajar para nuestros padres, ¿no? Claro. La palabra siempre habla de la viña, de que tenía dos trabajadores, de que tenía dos hijos, de que tenía tal. Se compara mucho el trabajo familiar, el negocio familiar, donde hay un padre, en este caso Dios, y donde hay unos hijos que sirven, ¿no? En el negocio familiar, ¿no? Y transfieren la costumbre, la tradición de padres a hijos, ¿no? Creo que es muy bonito eso, lo hemos hablado aquí muchas veces, del estilo bíblico de padres a hijos. La costumbre también de las personas mayores. Claro. De honrar a los mayores, la palabra habla de honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque también ahí condensan sabiduría, condensan conocimiento, experiencia, que ahora no. Ahora un viejuno, eres un viejuno, ya no me interesas. No, pero sí, sí, claro. Entonces hay que sobrepasarte y tenemos que, y todo lo contrario, vemos que, en este caso actual, la generación de ahora vive peor que sus padres, por primera vez en la historia se cree que una generación es menos inteligente que la anterior, menos preparada intelectualmente, y encima pues con los problemas económicos a los que se enfrenta una generación que no tiene futuro, que le han quitado los futuros, que no tiene hijos, que no tiene descendencia, que no tiene muchas cosas que sí que obtenía de sus padres, ¿no? Y quizás romper, romper tan fuertemente, porque los hijos siempre han tenido que romper en cierta manera con los padres, pero es algo biológico. Sí, sí, claro. Pero cuando se hace de una manera tan, tan soez y tan, yo diría que tan satánica, ¿no?, con respecto a las tradiciones de los padres donde estamos destruyendo toda nuestra cultura judio-cristiana, hay unas consecuencias, ¿no? Hombre, yo creo que está, para mí está muy claro, y me da pena, ¿no?, porque en esa generación están mis nietos. Entonces, vamos a, tal vez consigamos dejarles un planeta, pero ¿para qué? Si no tienen realmente, porque yo creo que no hay nada más bonito que la herencia y el legado. O sea, dejo. Por supuesto, ha habido... Pero eso has tenido que alcanzarlo. Claro. Tú como padre has tenido que conseguir esos objetivos, de alcanzar, o lo que has dicho antes, ¿no?, de ir a perseguir la estatura del varón perfecto, pero es que ahora no se persigue eso. No, porque, bueno, ahora lo hemos hablado muchas veces, el carpe diem, el vive el día a día, importante, quiero decir, pues tienes un... Compras un perro, tienes un compromiso de 14, 15 años con él, luego te compras otro, otro compromiso, pero un compromiso a largo plazo no me interesa, ¿no? Por eso un poco estamos viendo, ¿y qué está llevando esto? Pues lo que tú decías, y eso lo unimos a problemas de trabajo, problemas de vivienda. Entonces, al final, pues, ¿en qué me quedo? Me quedo, pues, bueno, fin de semana, divertirme. La sociedad se va a encargar de prepararme divertimento, todo el que quiera, con ciertos festivales, todo lo que haga, para tenerme entretenido, porque en realidad lo que le interesa es que yo produzca y no me preocupe de nada. Ahora, ¿cuál es el gran problema de esto? Pues que vamos quitando. Y para mí, ¿cuál es el gran problema? Que ya la generación que tenemos ahora, con 50 años, ya eres un viejuno. O sea, ya, y además no tienes ni idea de nada. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? La siguiente generación, a los de 40, les va a conseguir ya viejunos. Es decir, todo esto se va acelerando, porque esto es una realidad, siempre ha pasado igual. Ahora, ¿cuáles son ahora mismo las sociedades más estables? Las sociedades que respetan a sus mayores. Y, por desgracia, son las sociedades orientales. Entonces, siempre un respeto por los mayores. Nosotros tenemos unos mayores que, por desgracia, han tenido que vivir una guerra, una posguerra, lo cual les ha marcado muchísimo. Y, entonces, muchas de sus conversaciones son, y, lógicamente, cuando quieren obtener sabiduría, a veces es complicado, ¿por qué? Porque su tema de conversación es el hambre que pasé después de la guerra y en la guerra, ¿no? Entonces, les ha marcado mucho. Pero, aún así, son los que han mantenido esta sociedad hasta que tú llegaste. Su trabajo, su esfuerzo, lo han hecho, tal vez, mal. Muchos padres ausentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, tal vez, mucho machismo. Pero son los que han mantenido. Por eso, a veces, mi nieto y sus amigos siempre me dicen, Willy, ¿tú por qué sabes hacer de todo? Digo, pues, porque antes no había... Nadie me hacía a mí nada. O sea, o aprendía yo, o no había nada que hacer. O sea, somos una generación, que lo hemos hablado aquí tú y yo varias veces, que nos ha gustado investigar. A vosotros se os llama la generación tecnológica. Pero tecnológica de aplicación. Nosotros somos la generación tecnológica por estudio, por investigación. Prepárate con la inteligencia artificial ahora dentro de... Por destrozar. Sí, sí. Entonces, a mí, bueno, la inteligencia artificial me parece que va a ser mucho más grave que los móviles. Para mí, los móviles tienen una utilidad concreta y puntual, pero están haciendo una sociedad absolutamente penosa. Sí. O sea, absolutamente penosa. O sea, están ensimismando a la gente. Con la inteligencia artificial... Ni te cuento. Yo no sé ni qué va a pasar a mí. No, que ya no va a hacer falta estudiar. Tú no vas a tener que estudiar y aprender nada. No, pero a mí me da miedo. Es decir, porque pueden copiar, como lo han hecho a Scarlett Johansson, le pueden copiar... Ah, bueno, sí, eso te estoy... Copian tu voz y, de repente, yo puedo predicar una barbaridad. Sí, sí. Pero una bestialidad de que yo ni la he predicado ni la voy a hacer. Y todo el mundo se la va a creer. Claro. O yo voy a decir... Entonces, yo soy un mindundi, ¿no? No sé si se molestarán conmigo. Pero eso puede ser una... O sea, lo de las fake news puede ser una bestialidad con la inteligencia artificial. ¿Y cuál es el gran problema que tenemos siempre? Y más grave aún es falsas acusaciones y vídeos que generan... Es que va a ser, ¿no? Pero en boca, o sea, como diciendo... No, tío, que lo está diciendo. Pero, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que no ha habido ningún invento en la humanidad que no haya ido junto con el beneficio económico. No, claro. Por lo tanto, entonces, la inteligencia artificial va a tener que ver con el beneficio económico. Y para beneficio económico me da igual saltarme absolutamente toda regla ética o moral sin ningún problema. Internet tiene bondades. Sin ningún problema. Internet tiene bondades. Claro. Muchísimas. Muchísimas bondades, pero hay muchas maldades. Entonces, con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Va a haber una serie de bondades, de usos muy interesantes, pero va a haber... La mente humana es capaz de retorcer y buscar una utilidad malvada a cualquier herramienta que le pongas en la mano, ¿no? O sea, cualquier cosa se va a convertir en un arma o en una... Y luego, tan preocupados que estamos, ¿no? Porque yo veo mucha gente muy preocupada con el planeta y la conciencia verde y demás, pues no se dan cuenta que hoy escuchaba estadísticas de que cada búsqueda que haces en Google es como tener una lámpara de 100 vatios, que son las antiguas, las de 100 vatios, no las nuevas, durante 10 minutos. Una búsqueda en inteligencia artificial es 10 veces más el consumo. O sea, cada vez que usas una herramienta de inteligencia artificial estás consumiendo lo que una bombilla de las antiguas durante varias horas, ¿no? Entonces, somos un poco hipócritas, porque tú sabes, por un lado queremos nadar y por otro lado guardar la ropa, ¿no? Sí, bueno, es que... La sociedad que nos engaña, nos manipula y nos lleva donde quiere llevarla. Claro, se vuelve a cumplir Génesis capítulo 3, y seréis como dioses, ese fue el gran engaño de Satanás, y es que seguimos creyendo que somos dioses. Así es, así es. Pero Satanás nunca dijo, seréis dioses, seréis como dioses, ¿eh? Entonces, no hemos sabido coger ese punto de diferencia que hay en el cómo y en el ser, ¿no? Entonces, seguimos manejando y manejando. Por eso el hombre es capaz de las mayores torturas y las mayores sanidades. O sea, tenemos... ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste, y aunque el señor Darwin dijera o propusiera esa famosa teoría, para mí sigue funcionando lo mismo. Es decir, estamos hechos de Adama, instinto, y de soplo de Dios, el ruaj. ¿Verdad? Entonces, el viento de Dios. ¿Qué ocurre con esto? Que a veces funciona el instinto y a veces funciona el aliento de Dios. Lo siento mucho porque el aliento de Dios en la teoría de la evolución no tiene cabida, ¿no? No tiene cabida, pero es lo que enseña la Biblia y lo que yo veo, lo que yo veo día a día que está sucediendo con el ser humano. Es decir, es capaz de sus instintos. De repente, pum, pego dos tiros, hago daño a mi mujer, mato a los niños. Unas cosas increíbles, por un lado, y por el otro lado, operación dentro del útero, un niño, una cardiopatía corregida, y es el mismo ser humano. O sea, alguien puede, con una escopeta, quitar la vida a dos menores que no han hecho absolutamente nada, y por otro lado, otro ser humano está salvando la vida a otros. Entonces, quiere decir que estamos funcionando así. Entonces, es un problema, y yo creo que por eso estamos resbalando. ¿Qué es lo que...? Bueno, y cayendo muchos. Sí, no, no. Y cayendo muchos. Hay muchos que caen en sus propias convistencias, y hay muchos que caen en lo que tú estás diciendo, en su propia naturaleza, ¿no? Es decir, oye, te dejas vencer. Y, claro, en este caso, es un siervo de Dios el que lo está diciendo, ¿no? Es un incrédulo. Es decir, oye, puedo resbalar, pero no caer, ¿no? Y, bueno, en un momento dado puedes tropezar también, ¿no? Y incluso caer. Y Dios te puede levantar, ¿no? Pero yo creo que no hace falta caer como para... Hay gente que dice, no, es que igual tengo que caer para darme cuenta. Pues no, no tienes que caer para darte cuenta. Caer es una consecuencia ya bastante dura, ¿no? En sí misma, ¿no? Claro. El cerdo, cuando vuelve a la charca, no necesita volver a la charca para caer el cerdo. O sea, ya lo sabe. Ya lo sabe. Lo sabe, ¿no? Pero le encanta, es que nos encanta todo eso. Por eso, ¿cuál es uno de los antídotos que el salmista nos dice en el verso 1? Callada está mi alma. O sea, qué buenos son los silencios. Yo creo que a la sociedad es una cosa que más le molesta. Los silencios. Incluso en la iglesia, los silencios nos molestan. Siempre algún corito, alguna cosita, algo, algo, algo. Pero el salmista dice, callada está mi alma. O sea, es que delante de tu presencia... Esto es de la paz, ¿no? Habla de... Se deja como una paz, ¿no? Es decir, oye... No, y es que delante de ti, ¿qué digo? ¿Qué digo delante de ti si tú lo sabes todo? Mejor voy a escuchar, ¿no? Que es un poco viniendo un poco a colación con lo que decías antes, ¿no? Que tal vez de los... La generación de Y, no sé ya en cuál estamos, ¿verdad? Pero tal vez les vendría muy bien escuchar a los mayores. Escuchar sus historias. Algunas eran como las que decíamos nosotros del abuelo Cebolleta. En los cuentos del TVO. ¿Verdad? Pero otras son muy interesantes. Cómo ellos salieron adelante. Cómo enfrentaron situaciones, situaciones muy difíciles. Igual eso te viene mejor que... Tú, no, 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 venga. Inteligencia artificial, Whatsapp, no sé qué. Scroll, scroll. El big... El scroll para arriba, todo el scroll infinito. El big bang, no sé qué. Y el abuelo te va a decir... Mira, yo no sabía nada ni de scroll, ni de big bang, ni de nada. Yo tenía que enfrentar la vida. La vida de verdad. Y entonces, eso es lo que hacía. Lo hice como mejor supe. Y te lo cuento. ¿Por qué? Porque si yo metí la pata para que tú no la metas. Si yo lo hice bien para que sepas que haya una opción, una posibilidad para que tú puedas hacerlo. Entonces, esa es la forma. Aquí el salmista dice también que delante de ti me tengo que callar. Me tengo que callar porque tú lo sabes todo, tú conoces mi corazón, tú conoces mi intención cuando hago las cosas. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué puedo decirte? Pero todavía... Pues mira, a pesar de eso, somos... Y venga, y venga, y venga. Le damos una chapa a Dios. Sí. Le damos una chapa a Dios y Dios porque esto, y 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 esto. Señor, ya sabes, venga, pum, pum. Venga, ya, hasta mañana. Mañana ya se... Mañana he hablado. Te sigo... No, hablamos, no. Mañana te sigo contando. Que me he cansado. Te sigo diciendo lo mismo, ¿no? Porque ahora me tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer mis cosas. Y Dios dice, si yo solamente lo que quiero es estar contigo y no quiero ir más lejos. Estamos hablando de... y viendo el Salmo 62 y comentando un poco. Es un texto corto, pero tiene jugo. Acallada hasta mi alma, Willy. ¿Sabes lo que pasa? Lo bueno y lo malo del silencio. Que escuchemos nuestros pensamientos. Claro. Y no nos gusta. A veces esos pensamientos dan mucho miedo. Sí. Y a veces nuestros pensamientos nos asustan. Claro. Y por eso el ruido. El ruido. Escuchar música, la radio. Claro. El escol infinito, ¿no? Que la gente se queda como alelada mirando la pantalla, ¿no? El silencio nos hace un poco mirarnos hacia adentro. No a nosotros mismos, sino mirar hacia adentro. Sí. ¿Qué hay aquí? Hola, hay alguien, ¿no? Como la película de Marty McFly. ¿No? Hay alguien en casa y a veces viene el en casa. No hay nadie al volante. Claro. O sea, y entonces el silencio es incómodo dentro de nosotros mismos. Claro, claro. Te oyes a ti mismo pensar, que es algo que dices, guau, ¿quién está ahí dentro, no? Y claro, lo bueno es que si tú tienes en orden tus pensamientos, si tú, como dice aquí la palabra, el Señor es tu roca, donde tú estás firme, estás seguro, te sientes salvo, te sientes protegido, tus pensamientos cambian mucho, ¿no? Hombre, y son muy diferentes, por eso Pablo en Romanos nos anima a renovar nuestro entendimiento. Es muy importante. Yo este ejemplo lo veo mucho, pido perdón si alguien se molesta, ¿verdad? Pero cuando veo los episodios de aventura en pelotas y uno de los dos se queda solo, y al final termina yéndose, porque es incapaz de estar solo con sus pensamientos. O sea, necesita a la otra persona, aunque se lleven fatal, pero necesita a la otra persona oír a la otra persona y muchos terminan yéndose, no todos, pero muchos terminan yéndose... O volviéndose locos. Sí, porque son, o ya hablando solos o tal, porque necesitan escuchar, ¿no? Y yo creo que por eso hay mucha gente que, por ejemplo, le encanta vivir en las grandes ciudades. Entonces, necesitan ruido, necesitan escuchar ruido y la gente no le gusta irse al campo o a la sierra donde lo más que puedes escuchar es los pájaros y eso. No, 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 necesitamos. Y yo creo que en las iglesias tenemos que volver a poner de moda los silencios. Es decir, callado, escucha a Dios, escucha tus propios pensamientos, cómo están, porque si tú te preocupas de renovar tu entendimiento, tus pensamientos van a estar en orden. Si tú normalmente solo estás escuchando ruido y más ruido y más ruido y más ruido y más ruido, pues al final no piensas. Por eso hay gente que cuando peor lo pasa es por la noche, cuando se queda solo en casa. Se ha pasado la tarde genial, de juerga, bebiendo, bailando, para arriba, para abajo y todo genial, fantástico. Y llega a casa, se queda solo y ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? Dos whiskeys para anestesiar el cerebro y a la cama. Sí, un tranquimacín. Un tranquimacín y a los químicos para poder acallar estos pensamientos oscuros. Para no pensar. Claro, la palabra, la Biblia nos enseña y nos habla de que Dios es luz. Claro, esa luz cuando entra en nuestro corazón a veces revela cosas inquietantes, ¿no? Pensamientos que ni sabíamos que estaban allí. Sí, odio, rechazo, temores, envidia, celos, muchas cosas oscuras que nos están carcomiendo por dentro, ¿no? Y claro, el Señor viene a veces a nuestra vida para sacarlas a la luz, no con una intención de avergonzarnos, ¿no? Sino al revés. Es una sanidad interior, ¿no? Ya. O sea, entiendo que hay una batalla, hay un libro muy famoso que se llama La batalla de la mente, ¿no? Sí, de Joyce Meyer. Eso es, entonces hay una pelea interior en nosotros y el Espíritu Santo quiere traernos al convencimiento para que también podamos luchar en la mente. Por supuesto que no vamos a ser salvos por el convencimiento. No. No vamos a ir al cielo porque estemos convencidos. Pero si somos transformados, tenemos que ser transformados de dentro, de afuera, ¿no? Claro. Una vez que somos salvos, tenemos que ser transformados también, como hemos dicho aquí, a esa imagen del varón perfecto, ¿no? De la estatura del varón perfecto. O sea, volvemos a lo del principio. Progreso, ¿no, Willy? Sí, progreso. Y ganando batallas, batallas, batallas. Es físico, psíquico y espiritual, ¿no? Las tres partes del hombre, ¿no? Claro, sí. Eso es de exploradores muy... Sí. En algún lado lo habré escuchado. Las áreas, ¿verdad? Entonces, muy interesante ver esto. Es decir, delante de ti me tengo que callar porque no puedo hacer nada, ¿verdad? Lo siguiente que él habla es, reconozco que tú eres mi refugio, que tú eres mi fortaleza. No resbalaré mucho. Y después, un poco, el salmista trae a colación lo que te vas a encontrar en este progreso. Y son obstáculos. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando a todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Pedro decía, ¿no? Creo que es Pedro. Que dice, si te hacen daño, siendo mentira... Ni te preocupes. Oye, en cierta manera debería darnos cierto o no, cierta decir, oye... Hombre, alegría decir, eh... Claro, algo me estaré haciendo bien. Claro. Cuando estas personas me están calumniando. Ahora, siempre cuando sea una calumnia. Claro. Siempre que sea mentira tendría que sentirse satisfecho de que, bueno, como decía el Quijote, ¿no? Dice, ladran, luego cabalgamos, ¿no? Sancho, vamos, alégrate. Y yo creo que, a ver, cuando eres perseguido, eres calumniado, eres atacado, no, no, no es... No, es duro, es duro. Es duro. Pero, por otro lado, tiene que haber algo de decir, oye, pues... Claro. Quizás no esté haciéndolo todo tan mal. Claro. Dice, yo tengo un cartel en el infierno que dice, se busca. Soy un objetivo, ¿no? Soy un objetivo del enemigo, ¿no? Y de al lado hay otro cartel con otra figura de otra persona que dice, este ni os molestéis, que ya está perdido. Este ya está en vista. Aunque vaya a la iglesia. Este no hay problemas. O no hay cosa peor que un hijo de Dios inerte, ¿no? O sea, alguien que no... Tibio. Tibio, ¿no? Sí, tibio, inerte, incoloro, insaboro, inoloro, ¿no? O sea, neutro, totalmente neutro. Ni chicha ni limoná. Ese pasa desapercibido, ¿no? Claro. Podría atravesar las filas del enemigo que nadie le haría. No, no, le darían en la espalda, le dirían, venga, adelante. Pero, claro, y además, pero el problema es que yo le digo a la gente, te vas a perder todas las cosas de Dios y te vas a perder las cosas del mundo. Por lo menos entra a saco en una de las dos, ¿no? Porque si no es... Pero fíjate qué importante porque lo que nos dice el salmista aquí es la gente. No van a ir a por la tapia levantada, fuerte, robusta, ni a por la cerca bien hecha de piedra, bien formada. No, no van a ir a por la que se está cayendo, la que se está desplomando por circunstancias y todos podemos pasar por ahí. Al punto de caer, claro. Al punto de débil, ¿no? La cerca que está derribada porque se han caído una serie de piedras y por ahí es uno... Es decir, pero eso nos puede pasar a cualquiera. Es decir, podemos pasar por situaciones, por épocas, por circunstancias difíciles que pueden hacer que nos sintamos derrumbados. Ah, por eso os van a ir. ¿Y cuál es lo peligroso? Que las palabras van a sonar muy bonitas, pero en realidad nos están maldiciendo. Por eso yo le digo a la gente, cuando Dios diga cosas bonitas de ti, créetelas. Cuando los hombres digan cosas bonitas de ti, preocúpate. Desconfía. No, no, yo, preocúpate. Yo cuando mi jefe me decía, Willy, la verdad que sin ti no sé qué, digo, ¿qué quieres? Tengo que hacer más horas extras, tengo que... ¿qué es lo que quieres? ¿No? Porque si no, tú no vienes por aquí. Y esto ocurre igual, ¿no? Tenemos a veces, pero ¿qué? Pero nos gusta. Nos gusta, ¿verdad? Buah, fíjate qué ministerio tengo. Buah, fíjate que esto, cómo la gente, cómo dice, cómo la gente habla bien de mí. Yo, buah. Ahí dice, en otro versículo siguiente, dice, pesa el valor de lo que dicen los hombres, pesa el valor de los hijos de los hombres. Todo eso. ¿Y sabes cuánto vale? Nada. Lo dice ahí en uno de los... en un versículo posterior a eso. Pero... y la palabra nos enseña, maldito el hombre que confía en el hombre. Así es. Porque al final vas a caer, va a caer el hombre y vas a caer tú. Tenemos que tener cuidado de poner mucha confianza, es verdad. Trabajamos con hombres, eso es verdad. Trabajamos en las iglesias, en todos los lugares. Cuando hablo de hombres, hablo de hombres y mujeres, lógicamente, ¿no? Entonces, trabajamos con ellos y tenemos que confiar en ellos, tenemos que creerlos, tenemos que estar con ellos, etcétera, etcétera. Pero nuestra confianza está en Dios. O sea, el saber dónde está mi fundamento, dónde está mi sostén, está en Dios. Y siempre va a estar ahí. Por eso es mi refugio. Por eso no resbalaré mucho. Cuando empiezo a confiar que tengo una iglesia potente, que tengo una iglesia que tiene unas estructuras, que tengo medios de comunicación, que tengo esto, que tengo lo otro, y mi confianza se pone ahí, y lógicamente la quito de Dios, entonces estoy en peligro, pero en un peligro brutal de resbalar y de caer y de esto. Y lo hemos visto en grandes hombres de Dios a lo largo de la historia, por desgracia, ¿no? No, ¿verdad? Que muchos de ellos luego se han restaurado y se han recuperado, pero muchos otros no. No, cayeron, cayeron y punto. Entonces, tenemos que tener cuidado. El problema de caer es a cuántos te llevas contigo, ¿no? O sea, yo creo que también... Bueno, arrastrar, vas a arrastrar a un montón de gente. O sea, sí, por ejemplo, yo como hombre, como padre de familia, solamente lo que puede afectar a mi familia, ¿no? Mi esposa, mis hijos, o sea, todo eso ya es para pensártelo. Claro. Pero si además eres una persona que tienes responsabilidades, imagínate, eres un empresario, y cae tu empresa, ¿no? Te llevas por delante solamente tu patrimonio, sino que todos los trabajadores van a la calle, ¿no? Y todas las familias. O sea, al final, la repercusión de nuestras decisiones tiene alcance mucho más allá de lo que podemos imaginar. Por supuesto, un pastor, ministro, alguien que mueve muchas personas, que tiene un liderazgo importante o menos importante. También hay que ponerse muy a cuentas con el señor, sobre todo por la responsabilidad, ¿no? Claro. Si yo caigo, es que no solamente caigo yo, sino todo el daño que yo puedo producir por mi caída. Por eso nos tiene que aferrar más a la... No por miedo, sino nos tiene que aferrar más a la roca para sentirnos más seguros y decir, oye, no resbalaré, señor, no resbalaré. Confío en ti, tú eres la roca de mi salvación y estoy seguro en ti. Y lo que tú dices, no me apoyo tanto en mí mismo, en mis éxitos personales, en mi ego, en todo lo demás, ¿no? Aquí describe lo que tú has dicho, ¿no? Describe el ataque del enemigo de forma muy cobarde. Yo he compartido estos días acerca de Amalek, ¿no? Sí, Amalek era como funcionaba. Eso es, por la retaguardia. Siempre por la espalda. Atacar a los débiles, a los enfermos, a los frágiles. Y luego vemos que Amalek es... Amán es un descendiente de Amalek. Claro. Quería destruir a Israel, aprovechando el imperio persa y todo lo demás. Sabemos el caso del libro de Esther. Pero vemos que realmente, cuando tú estás firme, cuando estás fuerte, cuando tú tienes las defensas bien, no hay. La palabra dice que resististe al diablo y huirá de vosotros. Si tú realmente presentas batalla y te enfrentas al enemigo, no tienes herramientas para vencerte. Porque tú estás seguro en la fortaleza que es Cristo. Si tú estás expuesto, como hemos dicho antes, cuando te resbalas, cuando te quedas con el trasero al aire, ahí es donde el punto de vida, en la retaguardia, en la debilidad... En tu momento frágil, en tu momento de... Ahí es donde van a venir los pensamientos oscuros, donde van a venir los ataques más fuertes, ¿no? Sí, por eso, fíjate, ese versículo es muy importante, que comienza con someteos a Dios. Y es muy importante. Y Pedro también nos habla del león rugiente. El león rugiente no es nada más ni nada menos que un león viejo, que lo que hace es asustar a la presa para llevarla donde quiere y cazarla fácilmente, porque ya, con su edad, no le da para correr. Entonces, este es el gran problema del león rugiente. Pero nos asusta a veces de tal manera que nos lleva a su terreno. Y tenemos que tener cuidado. Aparte también a las presas débiles, ¿no? Siempre, siempre. Atacan los coyotes, ¿no? Los lobos. Sí, al débil. Atacan y apartan al débil de la manada para poder llevarse. En cuanto te vean cojear un poco, a por ti que van. No tienen ningún problema. Por eso es muy interesante lo que el salmista dice. Entonces, los hombres se comportan así. Da igual que te digan buenas palabras, porque sus palabras parece que son de bendición, pero sus hechos son de maldición. Así que vas a tener muchos problemas con eso. Así que al final, y él dice, bueno, una cosa dice Dios, dos cosas he oído, ¿verdad? Que todo está en manos de Dios, que el poder es de Dios, ¿no? Así es. Y este salmo, la verdad, lo termina con un verso muy bonito. Alma mía en Dios solamente reposa. Volvemos al principio, ¿no? Del reposo. Sí. Mi alma está callada. Porque de él es mi esperanza, ¿no? Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio. Y aquí lo que tú dices ya, la promesa de no resbalaré, ¿no? Claro. He obtenido fe, he sido probado, me han dado palos, me han perseguido, he pasado circunstancias difíciles, pero aquí yo y mi casa serviremos al Señor. Claro. Mantengo firme, ¿no? Claro. Pero sigue, sigue. Porque sigue hasta el verso 12. Ah, perdóname, que se me haya quedado corto. Sí, señor, sí, 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 sí. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca y mi fuerte y mi refugio. Esperad en él en todo tiempo, o pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Ahí involucra, ¿no? Al pueblo, ¿no? Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos todos igualmente en la balanza. Serán menos que nada. No confíes en la violencia ni en la rapiña. No os embanezcáis. Ni se aumentan las riquezas. No pongáis el corazón en ellas. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez hablo Dios, dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder. Y tuyo, Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Oye, cuidado. Ese era el versículo final. Este texto nos lleva a Apocalipsis cuando dice que se juzgará cada uno de sus obras, ¿no? Claro, y la gente tiene que entender, no, porque Dios es bueno, Dios no me va a dejar, no me va a mandar al infierno, Dios me va a dejar en el cielo. Y yo le digo, mira, que no funciona así. Digo, tenéis que entender un poco de jurisprudencia. En un juicio, un juez no solo dicta sentencia. Hay un abogado defensor, hay un fiscal, el fiscal acusa, el abogado defensor lógicamente defiende. Y basados en los hechos, es que normalmente un juez dicta sentencia. Por lo que estamos viendo últimamente, parece que la gente prefiere centrarse en indicios que en hechos. Pero siempre ha sido así en la ley, ¿eh? Tenían que ser hechos probados. Y es lo que va a pasar, es decir, se van a abrir el libro de las obras de los hombres. Y dice que, dice literalmente Apocalipsis, y serán juzgados los hombres por sus propias obras. Esto es lo que te va a juzgar. Luego, en base a eso, Dios va a dictar una sentencia. Pero en base a eso. Entonces, no te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo. Si tú eres un golfo y un sinvergüenza, etcétera, 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 cuando vayas delante de Dios, tus obras te van a juzgar. Y luego Dios, simplemente, lo que va a dictar es una sentencia. Entonces, Dios no va a dictar una sentencia directamente. Dios lo va a hacer basado en unos hechos probados que son. ¿Cómo van a ser? Pues seguramente no necesitaremos inteligencia artificial, sino que podremos ver nuestros hechos, nuestra vida ahí. Tenemos toda la eternidad para verla, así que no hay ningún problema. Y además, yo creo, y esto es una opinión muy personal mía, que veremos nuestras obras con la intención con que las hicimos. Lo cual, que si no eres creyente, vas a tener eso. Pero si eres creyente, en Primera de Corintios, capítulo 3, nos habla del juicio de Cristo. Es decir, el juicio para los creyentes. Pero nuestras obras también nos van a juzgar y van a ser pasadas por fuego. Entonces, ha cuidado ahí, porque igual tu obra empieza a quemarse, porque no está formada ni de oro, ni de plata, ni de piedras preciosas. Principalmente es hojarasca, paja y madera. Entonces, eso es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3. O sea, siempre va a haber un juicio y en el juicio siempre van a estar nuestras obras presentes. Por eso es muy importante que tengamos claro, y Dios va a pagar conforme tu obra. Y además, el poder es de Dios. O sea, no hay historia, ¿no? Entonces, puedes contarle lo que quieras, puedes argumentar lo que quieras. Ahora nos encanta argumentar, ¿verdad? Y tratar de argumentar para tratar. Ya desde Adán y Eva ya lo hicieron con la serpiente, con Eva, con todo. Tratar de argumentar, pero Dios lo que te está preguntando es decir, ¿por qué crees que estás desnudo? Esa es la pregunta. No, no te estoy preguntando qué pasó con Eva, no te estoy preguntando qué pasó con la serpiente. No, no. ¿Por qué crees que estás desnudo? ¿Qué ha cambiado para que creas que estás desnudo? Y a esa pregunta no la respondieron. Entonces, Dios tuvo que dictar una sentencia. Lo siento, pero está aquí el árbol de la vida y podéis comer de él y vivir eternamente. Pues no puede ser, no puede ser. Tenéis que salir del huerto del Edén. Y los expulsó simplemente porque en ningún momento contestaron a la pregunta que Dios hacía. Y Dios hoy en día te está preguntando y Dios preguntará a la gente, bueno, ¿qué has hecho? Mateo 25, ¿no? Claro. Al final dice claramente, dice, oye, ¿qué has hecho? Cuando estuve enfermo, cuando estuve en la cárcel, cuando fui huérfano, cuando estuve... ¿Qué hicisteis por uno de mis pequeños? Pues si lo hicisteis o lo hicisteis por ellos, por mí o lo hicisteis o no lo hicisteis. Realmente está hablando de las obras, ¿no? Las buenas obras que no nacen de un corazón egoísta, no nacen de nuestro corazón, sino que nacen del nuevo corazón, ¿no? Claro. Que realmente no son nuestras obras, sino son las buenas obras que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿no? Realmente ni siquiera tenemos el mérito de hacerlas. Pero hemos dejado que... o sea, somos parte de ellas, ¿no? O sea, participamos en la buena obra, ¿no? Sí, y esto es algo que ya digo, la gente lo puede ver de una forma, lo puede ver de otra. Pero además a mí me parece justo lo que Dios va a hacer, es decir, me parece justo en el sentido de que te vas a jugar tus propias obras y Dios simplemente te va a dar... va a decir, bueno, pues tú durante tu vida tus obras demuestran claramente que tú no querías vivir conmigo, por lo tanto yo no te puedo obligar a que vivas conmigo, tendrás que vivir lejos de mí por la eternidad. Y habrá otros que dirán, pues mira, tus obras demuestran... Y eso viene a colación de mucha gente. Bueno, y la gente que no ha escuchado el Evangelio, que nadie la ha predicado, pues ahí están sus obras, ahí está su conciencia, con qué intención las ha hecho, cómo las ha hecho, y no te preocupes que Dios es juez justo y va a tener en cuenta que no has escuchado nunca el Evangelio, que nunca has podido aceptar a Cristo como Señor y Salvador, que no has podido tener opción al juicio de Cristo de 1 Corintios capítulo 3, sino que tienes opción al juicio final de Apocalipsis y Dios va a decir, pues mira, lo hiciste bien, con lo que sabías, con el conocimiento, con tu intención, lo hiciste bien, entonces pasa. O sea, no sé lo que va a pasar, o sea, todo esto es un poco peliculero, ¿no?, lo que Dios va a hacer, pero sí va, tenemos claro que vamos a tener un juez justo, que no podemos decir ahora mucho eso, que se va a basar en hechos probados directamente por ti mismo, las pruebas las vas a aportar tú, creo que eso normalmente no se hace, porque normalmente quien aporta las pruebas es el fiscal para condenarte, entonces ya, Satanás, el falso profeta y todo esto ya no estarán por ahí, o sea que no podrán acusarte, y con eso pues simplemente vas a, Dios te va a dar lo que tú mereces. Si te gusta, ya eso es otro tema diferente. Es un tema diferente. Bueno, Willy, pues muchas gracias. Nada. Hemos sacado jugo, me he quedado un poco corto en el salmo, no sé por qué. Por el cambio de página. Sí, se me ha ido. Bueno, pues a vosotros gracias. Dice, de Dios es el poder, tuya, oh Señor, es la misericordia. Qué bueno es que podamos confiar en el Señor, que eres nuestra roca. Y la misericordia de Dios. Y nuestra salvación. Hasta otro programa, te estaremos aquí en Radio y en Televisión Solidaria.